La Horticultura Ornamental y Jardinería Concentrar todas las grandes marcas y creo que fue una gran idea tener mudado para Lisboa Además, la convocatoria conjunta del certamen junto a Urban Garden, Frutitec e Ibero Pragas ha añadido atractivo a la cita y ha potenciado el interés que despierta Expo Jardín en el sector verde Un total de 190 empresas han mostrado sus novedades en estos cuatro espacios Cuando hubo iniciativa de mudar de local, de pasar de batalha para a FIL automaticamente tornou-se una feira de dimensión nacional y nosotros como empresa portuguesa con todo orgullo quisimos nos destacar y marcar presencia y afirmar nuestro interés en participar de una feira con esta dimensión Estamos aquí presentes en la feira por la cuarta vez Lisboa, en principio, atrae más gente y está en el centro del país podemos traer más clientes también aquí El visitante profesional, hasta 20.000 asistentes en esta edición conjunta de 2019 ha podido encontrar una gran diversidad de equipamientos, productos y servicios desde herramientas, maquinarias y accesorios para el jardín hasta sistemas de riego y gestión del agua pasando por piscinas y mobiliario de exterior plantas y semillas, abonos o sistemas de control de plagas, entre otros El día de ontem fue un día muy interesante recibimos aquí muchas personas de nuestros contactos muy importantes a nivel de entidades públicas, instaladores fue muy interesante estamos con expectativa ahora para el fin de semana pero a partir de ahí estamos muy contentos Al ser más espasado, podrá traer más personas y al traer más personas, la probabilidad de mejores contactos también aumenta Los cambios en Expo Yardín no se limitan a la ubicación también cambia la periodicidad A partir de ahora, los años pares, la feria se celebrará en Oporto y los impares en Lisboa Expo Yardín, por tanto, no volverá a la capital lusa hasta 2021 Expo Yardín, por tanto, no volverá a la capital lusa hasta 2021 Expo Yardín, por tanto, no volverá a la capital lusa hasta 2021